Bueno chicos, empezamos nuestra andadura con el New York Park de 7 días, ¿vale? Pero antes de nada que quiero que veáis a las 9 de la mañana, impresionante, la verdad. Esto son los tickets para Broadway al 50%, ahora en la 10, ¿vale? Así que hay que estar muy atentos. Nosotros queremos ir a ver a la DIN y vamos a buscar algún día que podamos comprar, nosotros tenemos que estar a la mitad de precio y de 100 costar más 50, ¿entendéis? Ya voy bien, las escaleras rojas desde donde están todas las fotos. Pues desde aquí, para adelante, es la oficina para coger el New York Park, ¿vale? Vamos a ir. ¿Ves que no nos hemos movido mucho de los tickets? Es justo lo que hicimos. Vemos una tienda de gorras y pertocha. Y al lado... Esta cola es solo para cogerlo, porque no nos lo hemos pagado por internet. Y hasta aquí, lo demás ya veréis que hacemos el primer día. Bueno, ya tenemos lo nuestro, una en español e inglés-italiano y otra para ella en inglés-portugués y alemán, muy importante el alemán en este caso, y nuestros New York Park, ¿vale? Así que nos dirigimos al Museo de Historia Natural. Vamos a pillar el metro en la octava, que nos lleva directamente para arriba, la línea azul. Tienes que coger siempre apta, muy importante. ¡Vamos! Museo de Historia Natural. ¿Central Park? Museo de Historia Natural. Bueno, pues no hay gente ni nada, ¿sabes? Me han comentado. Pero bueno. Vamos a ver... ¿Qué pillamos? Pues no sé. ¡Pues a la cola! ¡Pues a la cola! Una cola enorme. ¡Pues a la cola! ¡Pues a la cola! No sé, nada, las colas que tenemos que hacer aquí, eh, mazada. Mucha gente quiere verlo, normal, ¿no? Si está un poco más oye. Sinceramente, el velociraptor este da un poco de mayo. Lo ves en las pelis y, bueno, lo ves ahí. Enorme, pero enorme. Da un poco mal rollo. Creo que no me llegué a ver uno así. No, no. ¿Debe de haber alguno así o no? ¿Alguna sí? No, yo lo he visto. Es que la entera. Está bastante bien. Y esto, chicos, es del Museo de Historia Natural. Ahí ves a los elefantes. La verdad, después de casi dos semanas aquí, ahora empiezan los museos. Now is the time. Guapísimo, chicos. Voy a enseñar un poco de cabezada. Me quiero enseñar mucho para que vosotros mismos la visitéis. Y quiero disfrutarla yo también como, ¿vale? Así que nada. Un abrazo. Y aquí tenemos el teatro del Big Bang. Ahí lo tienes. Levantando las manos. Y está saludando al sol con el chino. Este es fatal. Sí. De bueno. Bueno, chicos. Yo ya lo he visto todo y es impresionante. Sobre todo lo que más me ha gustado es lo de los dinosaurios. Es brutalísimo. Totalmente retentado. Y nada, chicos. Vamos a por lo siguiente. Estamos en la EF Experience. Y vamos a probar todas sus mierdas. Porque molaron un montón. Así que vamos a darle. ¡Una pegada! 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 Es muy lento de desbloquear. Yo lo he hecho y he hecho All Pro. Pero me han echado porque me dicen que si no lo rompo. Sí, casi que sí. Que había que parar. Seguía. Ahí va. Me llego más fiel, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a mi que bien los apes ahí las tenemos hacer las llamadas y ya está otra vez ya está otra vez bueno, oye, tampoco está tan mal, ponla así ponla en la pared 15 eso es cuánto no sé, creo que son pulgadas no lo tengo no, joder yo he hecho 19 pulgadas es que también me he hecho ya unas 20 de estas por cada brazo sabes sí, sí, claro y dos de estas una quarterback Diana a lanzar sí no sé dónde pero tienes que lanzar creo que aquí, donde los hudis vamos está bastante bien yo he hecho al 100% chicos lo estáis viendo allí el 23 sí así que nada, vamos a seguir esto está bastante guay ahí es para completar con un juego de pases de inteligencia y tal así que vamos para abajo al campo y trofeitos y ahí tenemos a Diana haciendo fotos a los trofeos así que vamos a ver qué tal trofeo de Beast Lombardi bastante guapas y más cositas la verdad una experiencia súper súper guapa hay que decirlo vamos que lo mejor de esto son las vistas privilegiadas así está muy bien sí, muy muy guapo así que nos vemos con esto y un bizcocho bueno veis ahí la NFL veis ahí lo del señor Paz veis ahí justo veis lo de los tickets veis las escaleras y veis al Miriam escúchame, se me da muy bien lo de los saltos cuántos centímetros han pasado de lo Mir? 14 pulgadas de puta madre puede que sea más que mi tele ahora mismo jajajaja es brutal eh brutal vamos a cruzar para ir al Madame Tussaud y después cerrar el día con el Top of the Rock o el Pioneer State no lo sabemos estamos en dos ya no, no, no lo estamos tirando si si desde el primer día ha rentabilizado eh si 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 a ver si te cuesta entre 30 y pico cada cosa que hemos hecho si y hemos hecho 3 ya ya bye ok vamos a seguir que es por allí y ahora nos toca el Madame Tussaud está a las 42 así que vamos a ver pues aquí en el Madame Tussaud mira que hay 42 ahí en el Day One Buster es donde estuvimos allá adiós un Voy a hablar un momento con Dios Estamos en directo con Dios ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Está cabreado Chicos, no os suscribís Tenéis que suscribiros Y darle a like Morgan Freeman ha hablado No os voy a mentir No sé quién es Y este campo Gracias 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 Buenas chicos Hoy vamos a cenar En un sitio Totalmente recomendadísimo El Stardust La Juarez En la 51 Entre Broadway Y la séptima Este restaurante Es muy conocido Ya que dentro Se ponen todos los camareros A cantar En tu propio número De baile Y de cante Y está súper bien Y también puedes levantarte tú Pero es un poquito más raro Así que vamos a ver ¿Qué tal se cena? Se ve No sé Algo típicamente Neodontino Que es por aquí Todo esto Así que Nada Una cosa que sí Hay que decir Es que tenéis que venir Prontito Porque hay una fila Como de Una hora Hora y media Casi siempre O sea Para comer o para cenar Y ahí Está pegado Nosotros llevamos ya Te lo digo Un momento la hora Ya llevamos más de media hora En la fila Y nos queda La mitad de la cola Así que Hay que verlo Hay que verlo ¡νεacto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!